Quise ser el timón de tu vida, ser tu dirección Una llama, una flor, una herida, una confesión Para amarte en mi tiempo y espacio, ya no hay ocasión No perdonas la dulce osadía, el rencor Por nuestros pecados, seguimos pidiendo perdón Vivir separados, es un castigo de Dios Dame tu fuerza, tu vida, tu entrega Ya no hay tregua para este dolor Ante ti, por nuestros pecados, seguimos pidiendo perdón Dame tu fuerza, tu vida, tu entrega Ya no hay tregua para este dolor Ante ti, pido tu perdón No hay tregua para este dolor No hay tregua para este dolor